No ha querido entrar en este programa, así que él sabrá. Y vamos a hablar de otro influencer, de influencer, influencer, porque hay otro, que no es que haya puesto una reseña falsa, es que ha exaltado la polémica, porque asegura que el conformismo de las personas gordas y de los mileuristas, pues no le parece bien, se mofa de ellos cuando cree conveniente, así que prefiero que vean primero y después vamos a hablar con él. Mira a la derecha, panza, izquierda, panza, mileuristas, mileuristas. Es Amadeo Llados, polémico influencer, al que molestan los mileuristas. Apartar, mileuristas. Y la gente con barriga. Gente con panza fuera delante mío. Su vida de rico, mujeres, coches y barcos. Mis estándares son los sueños de las personas. De lavaplatos en Madrid. Tener mi cuenta de banco vacía. A influencer de éxito en Estados Unidos. No puedes estar rodeado de perdedores cuando quieres ser un ganador. Que ayuda a los demás a hacerse millonarios. Literalmente me has cambiado la vida, tío. 25.000, más o menos. Son su armada de guerreros. A ellos les cobra 100 dólares la sesión. Y así factura más de 3 millones de dólares al año. O ganáis con nosotros o miráis desde la gala. Pero detrás de esta imagen de hombre hecho a sí mismo. La panza es feliz. Si tú crees eso, porque no tienes dinero. Humilla a todo aquel que no piensa y actúa como él. Porque la clave de su éxito... Alguien que es un genio y muere. Toma sediso. Si quiere comunicar algo a otra mente, ¿vale? ¿Qué lo va a hacer? ¿A un drogadicto que gana mil euros al mes? ¿O lo va a hacer a mí? Viene del más allá. Es un simple café. Amadeo Llanos, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. A ver, yo te quiero hacer una pregunta clara y directa para empezar. ¿Tú qué tienes en contra de los mil euristas? Yo no tengo nada en contra de ellos. Tengo todo en contra de sus hábitos. Yo en un momento fui menos de mil eurista. Ganaba 600 euros al mes. Y lo que no entiende la gente es que hasta que no cambien quiénes son, no van a cambiar su vida. Entonces yo veo su potencial. Hay dos tipos de personas. Reflejos y que proyectan. Yo proyecto y veo lo que yo era y les quiero haber vivido su mejor vida. No les odio, les amo. Pero, Amadeo, ¿tú crees que una persona que gana 600 euros es porque quiere? Sí, exactamente. ¿Y por qué? Exactamente. Porque se ha puesto en esa situación. La única persona que te puede sacar es que ganas 600 euros al mes. Eres tú mismo. Y es lo que yo les hago ver la realidad al espejo. La gente vive una mentira. Cuando alguien dice una verdad, todo el mundo le choca. Ese vídeo que se ha ido viral mío es la realidad. Entro en una cafetería en Madrid, miro a la izquierda, fucking croissant, miro a la derecha, pan con tomate, miro a la izquierda, panza, panza, mil eurista, mil eurista. Es la verdad. Yo no estoy criticando a nadie. Les estoy diciendo su realidad y les quiero ayudar. Yo les enseño a cambiar su realidad para que se pongan en forma, cambien su mindset, cambien sus hábitos y puedan vivir su mejor versión cada día. Porque ganar no es tener un reloj, un coche, tener dinero. Ganar es validarse con quién eres, tu carácter, tus hábitos. Y yo me valido con que no fallo. Cada día me levanto a las 5 de la mañana, me desarrollo personalmente, leo, entreno, reflexiono y después sigo al mundo. Pero, Amadeo, ¿por qué crees que tú llevas una vida que todo el mundo querría tener? Porque me he dejado la piel trabajando, porque estoy obsesionado con ello, porque cada día me levanto y doy todo por ser mi mejor versión vivo en el presente. No en el pasado ni en el futuro, porque sé que el presente es lo único que va a poder cambiar tu futuro. La realidad es que es el entorno de las personas lo que les mantiene pobres y gordos. Yo les doy un entorno nuevo y yo les doy fe. Porque no hay nada más común en este mundo. Perdona. Mira, es que está diciendo tantas cosas que yo quiero que también escuches lo que tiene que decir Dani Nevado, que precisamente es un joven mileurista. Dani, buenas tardes. Que supongo que tendrás algo que decir, porque tú también, ¿no? Me imagino que te levantas cada mañana para ir a trabajar, que te cuesta mucho ganar cada euro de los que ganas, que no sé si es una opción o la vida, no sé, cada uno tiene también ciertas salidas y ciertos sitios en donde poder encontrar trabajo. ¿Qué tienes que decirle a Madeo? Bueno, creo que nadie es mileurista porque quiera. Creo que... Quien es mileurista es porque yo soy un sistema que ha puesto ese límite, es el salario mínimo, y la gente que cobra el salario mínimo lo cobra porque su jefe lo ha decidido. Mis tías, por ejemplo, son limpiadoras, es gente que trabaja de 5 de la mañana a 12 de la noche. No son mileuristas porque quieran, es que no todo el mundo tiene las posibilidades que tenemos otros. Amadeo, ¿entiendes que tu caso no se puede extrapolar al universo? Que es que luego hay circunstancias y circunstancias de las personas que no es porque uno no quiera o quiera ser, como tú dices, mileurista o ganar 600 euros al mes. Es ese problema, por eso está en la situación, porque creen que ellos no lo pueden hacer. Yo estaba fregando platos, al igual estaba con 50 euros en mi cuenta de banco. La cosa es que tenéis que cambiar vuestro entorno. Claro, él lo ha dicho, generan mil euros al mes porque su jefe quiere, pero él está aceptando, nadie le está obligando a ir a desempleo, nadie le obliga, si se levantara antes, se desarrollara personalmente, a aprender un sistema, como lo ha dicho, que funciona, como el mío, un blueprint que funciona, no hay que inventar nada nuevo. Si empezáis a vivir como un emperador romano, como Marco Aurelio, en la actualidad, dejaréis de quejaros de absolutamente todo, de ir de víctimas, cambiaréis vuestra vida. Pero eso es la realidad. Oye, y lo de los gordos, que es que lo hemos dejado también de lado, hemos hablado del dinero, pero ¿qué tienes también contra los kilos? Yo no tengo nada en contra de los gordos, amo a las personas, por eso digo la verdad, la verdad es el amor. Entonces yo veo sus hábitos y los detesto, y les quiero ayudar a cambiar. Pero lo que no entiendo es la necesidad. ¿Ves los hábitos de las personas gordas y las detestas? Y eso que... Claro, una persona es gorda porque tiene malos hábitos. Si cambiara sus hábitos y viera como yo, no estaría gordo. Ya, Amadeo, bueno, sí. Yo creo que también, vuelvo a decir, hacerlo universal, ¿no? Tanto la gordura como el dinero. Hay casos y casos, hay casos que están diagnosticados por un médico y no son gordos tampoco por elección. Pero bueno, oye... Bueno, Amadeo, los médicos son unos hipócritas y no lideran con ejemplos. Son la cara de la salud y no están en forma, tienen vicios, beben alcohol, salen de fiesta y se drogan. No sé por qué yo he estado haciendo problemas con las drogas y alcohol. Bueno, Amadeo, te dejamos con tus cochazos, con tus yates y con tus estudios, ¿no? Y con tu riqueza. Con su mejor versión de sinigresos. Me alegra que tengas una versión tan buena. Madre mía. A ver, por algo es polémico, ¿no? Ya lo he empezado diciendo antes de darle paso, pero en fin, yo creo que tiene unas reflexiones que no son de recibo. A mí me da pena toda la gente que probablemente le ve en Internet y por lo tanto considera a este señor, a este personaje, como un ideal para conseguirse. Ese señor no tiene nada. Para empezar, mira, que la vida, los gimnasios están llenos de gente infelice, de gente desgraciada. Que pueden estar súper musculada, pero son auténticos desgraciados. Incluso este personaje lleno de tatuajes, con los dientes, como las teclas de un piano y con ese pelo un poco exótico, hay un mensaje que sí es importante. Es decir, oiga, el mercado está abierto, vivimos en democracia. Es decir, efectivamente tú oiga,